El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pensando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Bienvenidos a esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Le damos gracias a Dios por poder celebrar esta Eucaristía dominical y sobre todo llegar a tantas personas, tantos hogares que escuchan Radio Natividad. Bienvenidos porque el Señor siempre nos espera. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría porque a pesar de las dificultades que podamos tener, el Señor siempre nos espera con sus brazos abiertos! Y más en este momento que estamos unidos con la grita, estamos unidos con la fiesta del Santo Cristo del Rostro Sereno, dándole gracias a Dios por la petición también que todos los fieles, la feligresía del Estado Táxira, de la diócesis de San Cristóbal, junto con el presbiterio y nuestro Señor Obispo, pidiendo que el Santo Cristo, a la conferencia episcopal, pues sea proclamado como protector de Venezuela. Esa es una de las cosas que se ha pedido, hoy se hizo, mañana también, todos estos días se va a pedir, y también pues pedir por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández y los siervos de Dios, de la diócesis de San Cristóbal, hay un acto especial para ello, una ceremonia especial, así que tenemos muchas cosas que celebrar y sobre todo que pedirle a Dios. Pedimos por las intenciones de Radio Natividad, por los benefactores, pedimos por todas las personas que asisten aquí a esta casa de oración para encontrar paz con Jesús, para encontrarse con Él. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, los Obispos de Venezuela, los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por el eterno descanso también de nuestros difuntos, del Padre Stephen, siempre recordado, de nuestro querido Monseñor Méndez, del Padre Leandro, y en fin, de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de todas las víctimas de la guerra y de la violencia, por todos los enfermos, y yo también digo por aquellos que de repente, por casualidad, colocaron allí, en la cola Radio Natividad, y dirán, ¿y estos quiénes son? Vamos a escucharlos. Bueno, que escuchen también el clamor de un pueblo que pide, al Señor, que nos ayude y que podamos estar bien. Y a ustedes, bienvenidos, que están en esta noche. También pedimos por la salud del Padre José Salvador Castillo, pedimos por la salud del Padre José Gregorio Melo, y también queremos encomendar en esta Eucaristía nuestro querido amigo Rubén Montevideo, que está de cumpleaños. Yo sé que nos está escuchando, y mañana va a escuchar todas las veces que transmitan la misa, todas estas buenas intenciones que nosotros tenemos en el corazón. Con estas intenciones y con todo lo que traemos, vamos a darle gracias a Dios y comenzar la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de Tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre Tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos? Lectura del libro del Eclesiastes. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quienes se agotan trabajando y ponen en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad. Y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y sus afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas. De noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Le adabamos, Señor. Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, que ya pasó como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Señor, ten compasión de nosotros. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será toda nuestra vida. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, ten compasión de nosotros. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos junto a Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo. El que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es de todos. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor ¡Gracias! 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 gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar. ¿Qué haré? ¿Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Y los que están aquí se pueden sentar un momentico. Los que están en la casa también. Nos están escuchando, gracias a Dios. Que nos están escuchando muchas personas, ¿no? Porque cada día Radio Natividad reporta sintonía y más también con esta cobertura en ocasión de la fiesta del Santo Cristo de la Grita. Yo creo que sabemos las cosas porque se comunican. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es cómo Jesús se comunica a través del Evangelio y cómo Jesús se comunica a través de lo que Él quiere que nosotros también conozcamos y que nosotros también hagamos. Entonces es importante que la comunicación, pues, no desfallezca, no decaiga, sino todo lo contrario. ¿Y cómo se comunica el Evangelio? Transmitiéndolo. ¿Y qué hace Jesús hoy? Nos transmite su palabra y nos dice que nosotros somos valiosos para Dios. Que podemos tener plata, ojalá. ¿Para qué? Para que podamos ayudar. Y el que no tiene, pues, que lo ayuden. Por eso se necesita algo que se llama la solidaridad. Ahora, fíjense, si nosotros ponemos cuidado a los Evangelios y a las lecturas de los domingos, si nosotros cuando participamos en la Eucaristía ponemos cuidado y escuchamos con atención, nosotros nos damos cuenta que hay un hilo conductor en todo esto. ¿Por qué somos valiosos para Dios? Porque hace tres domingos, ¿verdad? Se nos hablaba de la acción, ¿de quién? Del buen samaritano. Una acción que cumplió. Una persona que no se la llevaba bien por cultura con el que estaba ahí tirado. Pero ejecutó una acción. Acción de misericordia. Acción de amor. Luego hay un gesto en el domingo siguiente que es el gesto de María que por estar a los pies de Jesús, ¿verdad? Se ganó el regaño de quién? De la hermana. Marta. ¿Sí se acuerdan del Evangelio, no? Ah, bueno, menos mal. Menos mal que los regaños no se acuerdan. Y entonces se ganó el regaño de la hermana. Y la mujer, pues, regañó a Jesús. Le dijo, pero Señor, mire que mi hermana, ah, ahí sentada, haciendo nada. Le dice, Marta, Marta, tú te preocupas por la situación que hay, pero una sola cosa es la que vale. Y a María, y María escogió la mejor parte que no se le quitará. La mejor parte cuál es? Hacer una acción como la del samaritano y escuchar a Jesús. Si yo escucho a Jesús, yo puedo hacer lo que hizo el samaritano. Y puedo aprender a orar como el domingo siguiente que le dicen los discípulos a Jesús, ¿Por qué lo vieron? Señor, enséñanos a orar. Porque lo vieron. Dice el Evangelio que estaba Jesús orando y como los vieron, le dijeron, Señor, queremos hacer lo que tú estabas haciendo. Y el que les enseñó, el Padre Nuestro. Les enseñó la oración del cristiano. ¿Cómo rezamos nosotros el Padre Nuestro? Nada más imaginemos, a veces por salir del paso, ¿Cómo yo rezo un Padre Nuestro? Cuando el sacerdote nos dice, por penitencia un Padre Nuestro, y uno se dice, Padre Nuestro, Amén. Juanito, eso nos rezaron Padre Nuestro. Eso es salir del paso de Dios. Y todo eso nos prepara para hoy. Porque resulta que el Señor nos dice que tenemos que revestirnos de qué, del hombre nuevo. Dejar el hombre viejo y revestirnos. Es decir, nosotros estamos así, Dios nos quiere así como somos, menos mal. Pero tenemos que cubrirnos con qué, con el hombre nuevo, que es Cristo. El hombre viejo quedó atrás. El hombre nuevo es Cristo. Y el hombre nuevo nos ayuda a qué, a que nosotros nos demos cuenta, como la primera lectura del Coelet, que todo es vanidad. Todo. Así empieza la liturgia de la palabra de hoy. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Por eso hay que revestirse del hombre nuevo, dice San Pablo. Para que Jesús nos diga, había un hombre que era muy rico. Y resulta que tenía muchas cosas y acumuló todo. ¿Y qué dijo? Dijo, yo ya tengo mis bienes, mis graneros, tengo mis cosas, ¿qué voy a hacer? A disfrutar. Estoy listo, estoy arreglado en medio de la situación. Yo tengo de todo, no tengo que sufrir nada, porque tengo mis cosas listas, ¿verdad? Y resulta que le dice Dios, insensato, 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 desconsiderado, bobo. ¿No te das cuenta que esta noche vas a morir? Ahora, imaginémonos nosotros que Dios nos dijera, esta noche vas a morir. ¿Troremos loco? Bueno, no tenemos tanta preocupación como el viejo hecho que no tenemos plata. Al menos eso. Pero si uno, imagínense que uno le dijera, esta noche vas a morir, Abraham, ¿qué hacemos? ¿Usted qué cumpleaños ayer? Abraham dice, bueno, al menos, por lo menos disfruté el cumpleaños. Claro. ¿Por qué? Porque uno no está preparado, para eso uno no se prepara. Que llega, no, prepárate. hermanito, hermanito, cuando uno le muere a alguien, ¿qué hace uno? Pero de todas maneras, el Señor nos dice, insensato, porque ojo, yo no puedo tener bienes materiales, pero yo puedo estar apegado a las cosas. Y yo puedo estar apegado a una persona, o apegado a un aparato, apegado a algo en particular, y más en la situación que estamos. Que nosotros lo que queremos ver es, cómo busco el provecho y el interés personal. A ver, ¿qué hago yo para mí? Por eso el hombre decía, mis cosas, mis cosas, mis posesiones, lo que yo tengo para mí. Él no dijo, ajá, tengo tantas cosas, voy a dedicar esto a los pobres, voy a hacer esto. No. Ojalá nosotros dijéramos, mi Dios, ojalá dijéramos, mi Señor. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando le decía a Abraham, no se enoje, mi Señor, si le, pero si hay diez, ¿será que se salva? No se me vaya a poner bravo porque yo soy canzón. Canzón, eso me puede decir, Dios mío. Ajá, yo soy canzón, pero, ¿será que si hay cinco, se salva? Disculpe, mi Señor, o sea, a Él sí le podemos decir, mi Señor. Este es mi Hijo en quien pongo mi complacencia. Dice el Señor cuando se abren los cielos. Este es mi Hijo. O sea, es otra cosa, estamos hablando de Dios con mayúsculas. Pero esas posesiones, esos bienes que tiene a veces la gente, ¿para qué? ¿Le cabe en la urna? Eso no cabe. Y aunque cupiera, ¿para qué? El cielo no se compra, el cielo se gana con buenas obras. Y por eso la palabra de hoy nos pide que nosotros nos ganemos el cielo, ¿cómo? Trabajando por el reino de Dios. ¿En qué? En lo que es el servicio. El servicio. Fíjense, nosotros en este domingo estamos llamados a reconocer que somos valiosos, que valemos algo, que vale la pena lo que uno hace por Dios, a querernos un poquito más, a darle gracias a Dios, por ejemplo, por la salud. Yo le doy gracias por la salud. Uf, muchísimo. Ustedes no se imaginan. Algunos dirán, ay, sí, porque el padre. No, no, ustedes no se imaginan. Lo que yo le doy gracias es a Dios estar aquí hoy y diciéndoles a ustedes gracias, Señor, por la salud. Uf, muchísimo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayuda también a los curas a renacer. Que la gente dice, ay, no es que los padres ya, no, no, los padres no tenemos todo ganado todavía. Los sacerdotes todavía necesitamos la oración de ustedes. Y ahí tenemos sacerdotes enfermos, está el padre José Salvador, está el padre José Dorio Melo y están muchas otras personas que necesitan de nuestra oración, de nuestra ayuda, sí, pero de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos orar por los sacerdotes. Y fíjense que este domingo es el día de qué? Del párroco, del sacerdote también. Yo no soy párroco, pero felicítenme también, ¿no? No me ven por fuera, ¿no? El mensajito me lo pueden enviar también y el regalito, pues, ya saben lo que puedo comer, así que no hay problema. Entonces, yo me conformo con poco, pero no lo digo aquí porque si no me llegan todos con muchos regalos, pero a su párroco, felicítenlo, todos ustedes y todos nosotros tenemos un párroco. ¿Y por qué es el día del párroco? Porque se celebra el recuerdo de San Juan María Vianey, el cura de Ars, que él es el patrono de los párrocos y su fiesta es el 4 de agosto, por lo tanto, es el día del párroco. Un sacerdote humilde, sencillo, que llegó a ser sacerdote con mucho sacrificio porque le costaba el estudio, pero él no le costaba amar al pueblo de Dios, no le costaba confesar, no le costaba ayudar al prójimo, era un buen sacerdote y él lo mandaron a un pueblito como para que, bueno, para que ejerciera su sacerdocio y resulta que él revolucionó completamente ese pueblo. Él de ese pueblo lo que hizo fue, de verdad, el amor a Dios presente en la gente y presente en la Eucaristía. Él decía, el santo cura de Ars, para el Señor todo, para Dios todo, para mí nada y de hecho las cosas de Dios en esa iglesia, espléndidas, no maravillosas como en nuestras iglesias, las cosas de Dios y para él, él no importa que no comiera, pero todo era para él. ¿Por qué? Porque él creía firmemente en su sacerdocio y por eso, como tenía celo pastoral, el celo no es lo que hacen los bobos con las bobas, no, no, el celo es el cuidado, el cuidado que se tiene por algo o por alguien, no las tonterías que hacen por ahí, sino cuando hay celo es porque hay cuidado, por eso en la Escritura dice, el celo de tu casa me devora, por eso Jesús dijo, esta casa será llamada casa de oración y ustedes, o sea, no ustedes, aquellos de aquel tiempo, ¿no? la convirtieron en refugio de ladrones porque esta casa es casa de oración y dice la Escritura y se recuerda lo que dice la Escritura, el celo de tu casa me devora. San Juan María Vianey, como muchos sacerdotes, todos los sacerdotes, tenía celo pastoral, es decir, quería el cuidado de la gente, de ese pueblo que se le confió y por eso este domingo 4 de agosto, día del Señor, día de la resurrección del Señor, es también el día del párroco, así que hay que felicitarlo y por ahí estamos colocando desde hace tiempo un numeral, numeral, yo tengo un amigo sacerdote y hay que hacerlo porque los numerales no son solamente para otras cosas, también es para el sacerdote y entonces como hay que utilizar las redes sociales, entonces un mensaje de Whatsapp, Instagram, Twitter, Telegram, que otras cosas hay por ahí de redes sociales, Facebook, que más hay por ahí, ya lo nombré, bueno, todo eso, si ustedes lo saben mejor que yo, no les dé pena, mañana enviar un mensajito, hoy enviar un mensajito, yo tengo un amigo sacerdote, para que vea que eso se llama en la comunicación, eso se hace tendencia, es decir, eso se extiende, para que la gente se dé cuenta que a nosotros no nos da pena, o a ustedes les da pena decir que tienen un amigo sacerdote, yo soy amigo de un cura, no les dé pena, pónganlo en las redes sociales, en vez de estar mandando los mensajes, esos bobos que mandan a veces, o que mandamos a veces los chistes de mal gusto, mañana envíen una foto de algún sacerdote o algún muñequito que tenga de esos que están vestidos de sacerdotes tan bonitos y tan graciosos, eso, yo tengo un amigo sacerdote y si quieren poner los nombres, pongan los nombres de los curas, yo soy amigo, yo soy amigo de Monseñor, yo soy amigo de fulano de tal, yo soy amigo, háganlo, no les dé pena, si no nos da pena otras cosas y lo enviamos sin ningún tipo de consideración y vergüenza, ¿por qué nos va a dar vergüenza decir que tenemos un amigo sacerdote? No, es que el padre fulano me cae mal, bueno, pues pídalo yo para que le caiga bien y cuando vayan al templo, la gente, porque no me está viendo, pero imagínenselo hermanos, los que están en la casa, imagínenselo, cuando llegan a la misa y sean un sacerdote que les cae mal y ustedes empiezan, miren, aquí se ve todo en el altar y también en el canal de YouTube también se ve, pero vamos a salir en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, por eso que me estoy portando bien, vamos a salir en televisión, claro, entonces imagínense que nosotros lleguemos a misa y el padre nos caiga mal y uno, usted empieza con el que está al lado a hablar mal del padre, no, pida por eso, si le cae mal, pues mire para el piso, o mire para otro lado, mire para el cielo, mire para los lados, pero no se distraiga, ¿por qué? porque ahí está Jesús presente, si no llega el sacerdote, no hay Eucaristía, y ustedes pueden ser mejor que los sacerdotes y muy buenos y tener ese corazón bueno, mejor que el de un sacerdote, pero si no viene el padre, no hay Eucaristía, ¿qué tal? Fíjense, qué don tan grande nos da el Señor y qué don tan grande tenemos nosotros de vivir aquí la Eucaristía, por eso es que nosotros somos valiosos para Dios, ve por qué la liturgia de la palabra hay que escucharla, ve por qué hoy el Señor nos dice revístanse del hombre nuevo, ve por qué nosotros debemos estar en sintonía siempre con el Señor para todo lo que Él nos regala, ve por qué tenemos que leer el Evangelio todos los días, ve por qué tenemos que poner cuidado a lo que dice el Obispo, a lo que dice el Papa, a lo que nos dice el sacerdote en la Eucaristía, ve por qué nosotros tenemos que todos los días también repasar lo que nos dice el Misal, nosotros tenemos que vivir la Eucaristía, no ir a misa, vivir la Eucaristía y vivir la Eucaristía implica que nosotros hagamos las cosas bien, yo recuerdo una vez estábamos en un examen final, después cambió, gracias a Dios cambió eso, pero en esos tiempos que se hacían exámenes final para ver si el niño hacía o no el catecismo, cosa que no debe ser así, la catequesis es algo continuo, es un itinerario continuo, ¿verdad? no de un mes, sino de una vida, que gracias a Dios la gente ya lo está entendiendo y debe ser así, pero en ese tiempo se hacía, entonces había un niño que me dice venga para acá, venga, entonces yo me acerqué y me dice mire, este, cómo se llama la galletica esa redondita que nos van a dar la otra semana, yo le digo cómo así, dice bueno la galletica cómo se llama, yo le digo pero usted por qué me pregunta a mí eso, no le da pena, dice padre ¿y a quién le voy a preguntar? usted no es el sacerdote, ese niño estaba más claro que yo, no se acordaba que se llamaba hostia, pero sabía que el punto de referencia era el sacerdote, por eso hay que hablar bien del sacerdote, y hay que pedir perdón y aquí lo hacemos públicamente, yo no tengo ningún problema en pedirle perdón a ustedes, a los que nos escuchan, por los pecados de los sacerdotes, les pido perdón en nombre de mis hermanos sacerdotes también, que hemos cometido errores, claro que sí, que hemos cometido pecados, claro que sí, que hemos cometido errores públicos, claro que sí, digo hemos, porque bueno, vamos a meternos en el paquete pues, pero por todos aquellos sacerdotes que ustedes no saben cómo están en este momento, ustedes no saben el arrepentimiento que puedan tener, porque a veces el pecado no es solamente del sacerdote, también es de los que lo rodean, por eso inviten al sacerdote, claro, pero invítenlo para algo bueno, invítenlo para algo que valga la pena, invítenlo para que compartan con ustedes, sí, pero para que compartan como hermanos, para que ellos se sientan también queridos, o para que nos sintamos queridos, por eso mañana y hoy, para que cuando nos escuchen el domingo, hoy, ustedes vayan a la parroquia, acérquense al parroco, los sacerdotes no muerden, no comen, le dicen padre, felicitaciones porque hoy es el día del parroco, padre, nosotros oramos por usted y de repente si se les escapa llévenle un ponquecito, llévenle, a mí me gustan los ponquecitos, una manzanita que traigan por allá de Cucto también, no, no, ah, ustedes traen por ahí cositas, así que bueno, una galletica para el padre, eso es un detallito, una tarjetica, mire, el padre lo va a agradecer y si ustedes llegan antes de la misa, no después, sino antes, y le dan ese detalle al sacerdote, acuérdense y escríbanlo, cómo va a celebrar el sacerdote esa misa, con el gusto que la va a celebrar, porque hay que aprender a llegar al templo antes, uno llega justico en la raya y llegan y despertando los niños en la mañana, apúrele, muévalo, que el padre va a poner bravo si usted, si usted, no metan al padre en eso, el padre no tiene la culpa, pero los niños a veces miran al padre así como, claro, que el padre lo va a regañar, no chico, ustedes llegan tarde porque no se levantan más temprano, entonces lleguen más temprano a la Eucaristía, para que lleguen y así como aquí, como llegamos un poquito antes, ¿verdad? uno puede rezar, también puede preparar las cosas, ¿para qué? para que la Eucaristía se viva, no solamente se diga, sino se viva como debe ser, entonces tenemos muchas intenciones por las cuales rezar, la primera, por los sacerdotes, en este domingo, día del párroco, que no se les olvide, y en sus teléfonos inteligentes, pónganlos a pensar, a los teléfonos, pongan una imagen del sacerdote, pongan en los estados, yo tengo un amigo sacerdote, no les dé pena, pongan numeral, hashtag, yo tengo un amigo sacerdote, yo lo tengo, porque todos lo tenemos, lo necesitamos para el bautizo, para los matrimonios, ¿verdad? ¿a algún hombre no le gusta, pero qué vamos a hacer, para los matrimonios, para los entierros, para la unción de los enfermos, para un consejo, para la Eucaristía, siempre, por A o por B, nosotros necesitamos un sacerdote, así que cuidemos, cuidemos las vocaciones sacerdotales, cuidemos nuestros seminarios, cuidemos todo lo que nosotros tenemos, porque es ahí, donde nosotros podemos de verdad sentir la necesidad de seguir adelante en el nombre del Señor, que la vida en María, nuestra madre del cielo, a todos nos bendiga, nos ayude, y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, amén. Amén. nos colocamos de pie para profesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María, la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor, amén. Y vamos a hacer la oración de los fieles. Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre, por todas y cada una de nuestras intenciones. Compadécete, Señor, de tu Iglesia, que a menudo distraída por disputas y pleitos humanos, infúndele la luz de tu espíritu para que pueda guiar a sus hijos con un corazón limpio y una mente renovada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acompaña los esfuerzos del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario Moronta y de todos nuestros sacerdotes, para que tomemos cada día cuidado de la Casa Común con iniciativas y gestos muy concretos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Fecunda los esfuerzos de todos los creyentes que buscan renovarse cada día a imagen de Cristo. desde nuestros hogares, parroquias y comunidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendice todos esos gestos de caridad y de compartir, fraterno, gracias a los cuales se viene en ayuda a los pobres, a los enfermos y a quienes padecen cualquier tipo de exclusión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quédate con nosotros para que después de habernos alimentado de tu palabra y de tu pan, logremos atesorar riquezas para el cielo donde nos recibirás junto al Padre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM, los que estamos aquí presentes, para que Dios derrame bendiciones sobre nuestros hogares, nuestras necesidades, los enfermos y cada persona que en este instante necesita el auxilio y la mano alentadora de Dios. Roguemos al Señor. ¡Groguemos al Señor! Padre del cielo que sabe donar cosas buenas a tus hijos, atiende con pasivo estas súplicas que te dirigimos. Muéstrate propicio a nuestras plegarias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Amén! Se pueden sentar canto de ofertorio. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí y yo les aliviaré. Vengan a mí vengan a mí y yo les daré descanso. Vengan a mí vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí y yo les aliviaré. vengan a mí vengan a mí vengan a mí vengan a mí y yo les daré descanso. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí y yo les aliviaré. Vengan a mí vengan a mí y yo les daré descanso. Vengan a mí oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor santifica Señor estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti oh Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana hosana Oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, con su Obispo colaborador Luis Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares, amigos y conocidos, de todas las víctimas de la guerra y de la violencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y se pueden dar fraternalmente la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo, Ven, ten piedad, Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 He inventado tantas veces alejarme de ti, porque siento muy dentro que no te merezco. Señor, he querido dejar de cantar para ti, porque pienso que no te merezco. Amén. Pero tú me persigues, Señor, y te encuentro donde quiera que voy. Si me alejo, tú te acercas a mí y renuevas tu amor. Simplemente te antojaste de mí. Simplemente yo soy tuyo, Señor. Simplemente tú me amas así, tal como soy. Simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar. Simplemente no me puedo esconder en ningún lugar. Que aún sabiendo tú lo débil que soy, le repites a mi corazón. Que es tu gracia la que me hace ser tu adorador. He inventado mil razones para huir de ti. Y he corrido detrás de mi propio sueño. Señor, más no puedo callar tu presencia aquí en mí. Yo soy parte de ti y tú eres mi dueño. Aunque quieras separarme de ti, tu presencia me persigue, Señor. Y llorando tengo que regresar, aceptando tu amor. Simplemente te antojaste de mí. Simplemente yo soy tuyo, Señor. Simplemente tú me amas así, tal como soy. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo. Sálvame sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme, y dentro de tus llagas. Escóndeme, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradeciéndoles siempre por la sintonía en Radio Natividad. Agradeciéndoles también por su presencia, por venir y darle calor a esta casa de oración, aunque el calor principal es el del Señor. Él es la luz principal y Él es la luz que nos guía en medio de nuestras dificultades. También recordándoles que el próximo martes tendremos la solemnidad de la transfiguración del Señor. Y es el día del Santo Cristo de la Grita, el Santo Cristo de los milagros, el Cristo del rostro sereno. De repente no todos podrán estar allí en la grita, pero cuando vean una imagen del Santo Cristo de la Grita, miren su rostro y seguramente les dará paz, les dará tranquilidad y sobre todo les dará eso que están buscando. Por eso es el Cristo del rostro sereno y será transmitida también por Radio Natividad. Será a las 10 de la mañana, Dios mediante, y así escucharemos también la voz de nuestro Pastor. También el 15 de agosto, también el 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de María. Y en el Táchira la diócesis es la fiesta de la Virgen de la Consolación de Tariva. También tendremos la peregrinación como cada año y también tendremos la Eucaristía en la mañana, a las 10 de la mañana, transmitida también por Radio Natividad. Así que bueno, es más, coloquen Radio Natividad y no la quiten y listo. Para que no tengan que estar buscando y ahí poniendo alambres y ganchos clip a ver si encuentran la misora ni nada. Si nos la dejan ahí y listo. Y si escuchan otra, pues escuchen un ratito o una y escuchen Radio Natividad, sobre todo en la Eucaristía. Ok, agradeciéndoles también a todos por esa oración por los sacerdotes. Recuerden, el 4 de agosto yo tengo un amigo sacerdote. Y el 16 de agosto, a las 10 de la mañana, en la Iglesia Catedral de San Cristóbal, tendremos la ordenación diaconal de un grupo de jóvenes del Seminario Santo Tomás de Aquino. Allí en la Catedral presentaremos, tendremos ese privilegio de presentar estos jóvenes para el orden del diaconado. Así que a las 10 de la mañana, en la Catedral de San Cristóbal, el 16 de agosto, están todos invitados. Lleven almuerzo, no, para que nos acompañen y no les dé por ahí algo. Entonces nos acompañan y se quedan y compartimos con los muchachos. Ok, agradecemos al coro, son parte del coro diosesano. Y también forman parte de la vida parroquial de algunas parroquias de la Santísima Trinidad de San Cristóbal y de San Judas Tadeo de La Romera. Allí se hace todos los jueves la sopa Tadeo, allá con el padre Emanuel Perni. Así que agradeciéndoles también porque cantaron bonito. Vamos a ver cómo terminan. Empezaron bien, vamos a ver cómo terminan. Pero de verdad, felicitaciones porque no cantamos para la gente, ni para que nos escuchen, sino cantamos para quién, para Dios. Y eso es lo más importante, ok. Y a todos ustedes, pues esa bendición que vamos a dar es para sus familias también, para las personas que nos escuchan, para los enfermos, los privados de libertad y para los que por casualidad de repente colocaron Radio Natividad allí en la cola o donde están y dirán, mira tan bonito, tan bonito que se escucha. Bueno, escuchen Radio Natividad porque es la voz de Dios, es la emisora católica del Táchira y nosotros seguimos ayudando y colaborando siempre en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y recuerden, yo tengo un amigo. Sacerdote. Que tengan feliz día, pueden ir en paz. Tengo gracias a tu Señor. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.